Pusieron su regalito ahí en la bombona Háganse vergas, no tienen nada que hacer Tienen que hacer una vuelta, la contan una vueltita Por lo menos por los panas Bueno, feliz navidad, feliz año de rechucha su madre ¡Eso es chucha! 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 ¡No! ¡No! ¡Apaguenas! ¡No! 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 ¡No nos vamos a responder! ¡Que nos hagan la vida en nuestras casas! ¡No nos vamos a hacer esa curva! ¡Que no nos desconfienden! ¡Oh, Dios! ¡No! 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 ¡No nos vamos a perder! ¡No te abuso! ¡Que más obvias! ¡Fugados! ¡Inotentes, bien! ¡Inotentes! ¡No! No, 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 no. ¿Estás aburrido o qué? ¡Vale! 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 ¡Tocate! ¡Vale! ¡Cuál es suerte, sílado! ¡Tío, son! ¡Sí, ganó! ¡Cuál es suerte, sílado! ¡Cuál es suerte, también! ¡Cuál es suerte, también! ¡Cuál es suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!